Música El Cordobés de 26 años Hacia adentro fue y anota Junior Sequeira Otra vez para Vindosa, Vindosa Le pinta la bola Un triple para Gilmes Aaron Brown Ainoldi, va Coco Cruz, Cruz, Cruz Martínez Romero, Vindosa Triple para Luka, Vindosa 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 ¿Qué hacemos con Vindosa, señor Metol? Chatman Melota adentro para Sander Muy bien, ganada la posición con el cuerpo de parte de Sander Para Quilmes con la ofensiva La cortina de Galici, Vindosa El triple Tremendo Carla Pero, esta batalla Galici Pelota adentro para Guerr Movimiento rápido La cortina de Maciel La pelota para Maciel Se animó y convirtió Anico, la bola para Mainoldi Cruz, Cruz, Cruz Se cierra el tercer cuarto Mainoldi Cruz, 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 Cruz Bueno, me dio la razón, ¿no? De los llantos Cruz, Cruz, Cruz Es más productivo cuando lo defendés Que cuando queda libre Uy, qué gol fácil No, libre Mainoldi para Brown para Guerr Nudo, pie firme A Guerr Cruz, Cruz, Cruz Pase de faja para Maciel Existido, la pierde A Guerr A Guerr, a Guerr, a Guerr Sández La mueve Sándman de los Santos Cruz, Cruz, Cruz Cruz